¡Fuerte el aplauso, por favor! Un momento apólico del periodo de 1864 no se ha realizado ninguna acción a las instalaciones de este lugar de esta CIC de Cataluña. Hoy, nosotros vamos a este gran proyecto de Casa de Alas, que nos la vuelva a destinar a toda la compañía de ellos. Gracias.